Y un saludo a los grandes amigos de allá de Santiago y Osotiche compa Y de San Juan de Ponar la Prima Voy a cantar un corrido al pie de una flor de daña Que bonitos son los hombres que se mueren en la raya Este corrido es compuesto especialmente a la rabia Se vino de Chilpancingo porque la que andaba mal Se fue a ver unos amigos porque quería trabajar Le arreglaron sus papeles, se metió de judicial El día que se presentó le dicen como te llamas Y le contesto al mayor yo soy la famosa rabia Saquen a dos de mi grupo yo necesito a la rabia Le dicen pasa pa' adentro que todos se dieran cuenta Ahí le contesto al mayor tienes las puertas abiertas Escoge el arma que quieras eso corre de mi cuenta El arma que él escogió era una super escuadra Lo que siento es mi mayor Que a mí me den por la espalda Que me hablen a mí a lo macho Quiero morirme en la raya Se vino de Chilpancingo para el puerto de Acapulco Donde todos tus amigos lo saludaban con gusto Pro Tulio no andes tomando puedes llevar algún susto Se dirigió a las cantinas, él nunca quiso hacer caso A los poquitos momentos se oyeron varios balazos Le pegaron por la espalda que le quebraron un brazo Ahí cayó muerto la rabia Y se roqueó con los dientes Así se mueren los hombres Los hombres que son valientes Alcanzó a tirar tres tiros Ya con ansias de la muerte Ya con esta me despido Señora yo me disculpo Esto es lo que ha sucedido En el puerto de Acapulco Medellín 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 Perdendo Pedr Roger